Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito o un naki Uyye flota como Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa, oh, oh, oh Ay, music, ay, bros Boy, boy He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback Cause hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, there's two 90s, I'm defeated Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, your bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki, 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 rumba Taki, 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 taki Por qué no hay en la party He hecho fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no wanna stop me What my talkie-talkie wants Yeah, my talkie-talkie get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Báileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba I am music, I am flows Báileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uy, explota como el saki-saki Prendes los motores, cago hasta aquí En la discoteca Jenny Llegaron los anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Báilame como si fuera la última vez Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki